En el sur más o menos en el mar hay un mapa que me dice que no estoy perdido No le encuentro una razón para irme hasta allá, luego me cobré todo lo conseguido Siempre vamos a estar, alumbrados por esas locas ideas que vienen y van El lugar está más que decidido En el sur más o menos en el mar hay un mapa que me dice que no estoy perdido No le encuentro una razón para irme hasta allá, luego me cobré todo lo conseguido En el sur En el sur No le encuentro una razón para irme hasta allá No le encuentro una razón para irme hasta allá Cuando va a salirme hasta allá Cuando vas a llegar, esperé por ti toda la noche entera.